Aló, dos Oye, y aquí te va, aguanten ahora A dos manos bien y te lo saca, dale A dos manos bien y te lo saca, dale Cántate que voy a azotarte, darte con lo que te gusta Así que ándale con mis plantes y ya de ganta Voy a fuetearte hasta que te gaste Cántate que voy a azotarte, darte con lo que te gusta Así que ándale con mis plantes y ya de ganta Voy a fuetearte hasta que te gaste Está grabando Sacaka tuna Las figas de boliche Están causando zum 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 Las chicas de la policía están causando zoom, zoom, zoom Y ya acá la cabo Ella quiere un palo bien dado La mente es maestra Tutti, DJ Tutti, DJ